¿Se ha acostado aquí, no? Sí, porque me ha acostado, si no voy delante, eh. Sí, sí, sí. Sí, vamos a ver. Sin la pena. Y sin disfrazar. Vamos, Maru. Pero que no estamos disfrazadas. Esto para todos nuestros fans. ¡Muy bien! Colócame sus detrás de foco. ¿Eh? ¿Qué? Yo no cambie sus detrás de foco. Vale, la tiempo de la paz.